Así es, el joven cuenta con la libertad de decidir sobre su vida, pero de cada decisión Dios le juzgará, así como a todo hombre. Ser joven es hermoso, riesgoso, grandioso, espectacular, magnífico, brillante y divertido, entre otros calificativos y adjetivos que se aplican a la juventud, porque esta es plena, dorada, intelectual, florida, alegre, elegante, sana, vigorosa, bulliciosa, tierna. Más esta etapa que está llena de bondades, también hay adjetivos que describen la parte que puede ser mala, como el extremismo, perdición, inconsciencia, insensatez, impaciencia, imprudencia, agresividad y locura. La escritora y psicóloga Diane Papalia, especialista en el desarrollo infantil, junto con Sally Olds y Ruth Duskin, han escrito varios libros. Uno se titula Desarrollo Humano, otro Experimenta el Desarrollo Humano, entre otros libros. Estas escritoras dicen que la adolescencia se presenta entre los 11, 19 o 21 años. Los 21 es la edad en que ha terminado el desarrollo del cerebro, y se da el llamado puente entre la adolescencia y la adultez. Estas escritoras consideran esta etapa el periodo de mayor riesgo, pero el de mayores oportunidades para los jóvenes también. Y es por ello que Dios consideró permitir a los jóvenes la alegría, el placer, con el objetivo de que no se sintieran censurados, sino con la libertad de decidir sobre sus caminos, sus ideales y deseos. Mas Dios también estableció límites, por lo que dijo, Alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así es, el joven cuenta con la libertad de decidir sobre su vida, pero de cada decisión Dios le juzgará, así como a todo hombre. Mas es complejo para los jóvenes, ya que en su desarrollo pasan por cambios hormonales que afectan su estado de ánimo y comportamiento, además de los cambios físicos que tienen el potencial de afectar su autoestima o de favorecer su imagen. Así mismo, tienen la tarea de encontrar su identidad entre los demás jóvenes. Por ello, Dios le da a los jóvenes la clave para no pecar contra Dios. Pues dice Dios, Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son humanidad. Dos cosas que están en tu capacidad, joven, te pide Dios, quitar el enojo y apartar de tu carne el mal. Aplicando estas dos cosas podrás alegrarte, tomar placer, andar en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y cuando te presentes delante de Dios, podrás mirarle de frente y agradecerle por esa etapa de tu juventud tan hermosa que Dios te dio. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga.